Hola que tal chicos como estamos y sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire y es que chicos en el dia de hoy de forma oficial vamos a averiguar todas las visitas simultaneas oficial ya que Free Fire Latam lo ha sacado en este caso aca les dejo la foto crack miren aqui esta la foto en este caso vendria siendo algo similar a la Free Fire pero en este caso son menos visitas simultaneas ok chicos empiezo un nuevo sorteo y en este caso crack voy a estar sorteando 3 tarjetas Google Play que tienes que hacer lo unico que tienes que hacer es dejar tu ID en lo que es en el video en esta etiquetita que les estoy mostrando deja tu ID deja tu like y con eso chicos con eso ya estaras participando por una de estas 3 tarjetas en este caso chicos nos vamos a centrar por aca y miren tenemos por 150 mil visitas simultaneas nos van a dar ticket de diamante royal y look royal de armas y una caja misteriosa que en este caso es la caja de personajes gratis ya se lo saben para poder reclamar personajes gratis crack si a ustedes les falta un personaje pues bueno van a tener una vez mas esa oportunidad luego tenemos la segunda meta que son de 300 mil visitas simultaneas en este caso crack ahora vendrían siendo las paredes elige uno yo creo que no se ustedes me dirán chicos si estas paredes ya han cambiado o vendrían siendo las mismas que dieron en la Free Firely para poder intercambiarlas también tenemos otra de las metas simultaneas que es la tercera 650 mil visitas simultaneas y lo que es la tercera recompensa vendrían siendo 3 tarjetas de salas completamente gratis y también lo que es el emote de baile de la Free Fireworks series completamente gratis así que lo máximo son 650 mil visitas simultaneas en la gran final de la Free Fireworks series crack un emote super super gratis chicos así que no se ustedes que opinan crack ustedes creen que estas recompensas si valen esta vez la pena en este caso crack yo anteriormente les había dicho que en la Free Fireworks series también iba a venir unas visitas simultaneas pero en esta vez iba a venir ya poco crack iba a venir un poco ya de menos visitas simultaneas pero no se ustedes que opinan así estarían llegando más o menos todos estos premios estarían llegando creo que en esta semana crack pero en el apartado de eventos aún no lo vamos a poder reclamar chicos obviamente no esto lo vamos a empezar a reclamar a partir del 21 de mayo crack a partir del 21 de mayo vamos a tener la oportunidad de reclamar todas estas recompensas completamente gratis así que es algo muy épico chicos que próximamente esto estará llegando así que chicos esto es de forma oficial y es que tenemos más novedades crack vamos a tener ya más novedades porque porque chicos en el día de hoy llegó un evento bueno llegó lo que son los eventos sobre el criminal verde y todo referente a la Free Fireworks series en este caso chicos obviamente vamos a poder obtener más orito Garena Free Fire está regalando más oro en este caso por acá vamos a tener muchísimas recompensas referencia hacia lo que es el criminal verde crack miren acá tenemos los eventos oficiales oficiales que han llegado a Free Fire Latam déjame en los comentarios si ya cumpliste o ya has terminado casi todas las misiones del día de hoy de lo que llegó en Free Fire Latam ahí podemos mirar por lo que son nuevos accesorios un nuevo pin y ojito al dato crack ojito al dato que próximamente va a estar llegando la oro royal exclusiva o la especial oro royal crack miren estaría llegando una vez más en este caso si tienes las ganas de seguir obtener estos trajes que estás viendo por aquí estaría llegando de forma oficial crack la oro royal especial estaría de regreso a Free Fire Latam así que chicos todas esas recompensas oficiales ya de todas estas recompensas chicos ya han llegado a Free Fire Latam el día de hoy y pues bueno chicos espero que esta información sea de tu agrado así que chicos pues bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado recuerden como siempre dejando su mega epico like y suscribirse a este canal